Ven Jesús con tu luz, ven a iluminar nuestra oscuridad. Ven Jesús con tu luz, tú eres la verdad, tú nos traes la paz. Ven Jesús con tu luz. Muy buenos días. Bienvenidos a este cuarto domingo de este tiempo de gracia, la cuaresma, que nos toca vivirla en estas circunstancias tan particulares, en un momento de una profunda crisis en toda la humanidad, que también nosotros aquí en Colombia estamos viviendo ya y para la que tenemos que prepararnos. De manera que la cuaresma también se debe convertir para todos nosotros en este tiempo de gracia, que nos permite escuchar a Dios, abrir nuestro corazón a Él. En este cuarto domingo de cuaresma, que se conoce como el Gaudete, el domingo también, donde sentimos la alegría, y la alegría es por el Señor que viene a nosotros como luz del mundo. Diríamos que en este cuarto domingo, después de haber vivido en el tercer domingo el signo del agua, como el agua de la vida que Cristo vino a traernos, el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Ahora, con el relato del Evangelio de San Juan de la curación del ciego de nacimiento, tenemos el otro signo pascual por excelencia, la luz. Cuando Dios creó el universo, lo primero que hizo fue la luz. Dijo Dios, hágase la luz. Y a la luz creó Dios todo cuanto existe. Y Dios nos ha dado también a nosotros la capacidad de ver la luz de nuestros ojos. Cuando Jesús vino a nosotros, se presentó Él mismo como yo soy la luz. El anciano padre de Juan el Bautista, Zacarías, decía, nos ha visitado el sol que nace de lo alto. El Señor ha venido a abrirnos los ojos. Los Evangelios nos muestran cómo tantas veces el Señor confrontó a las personas, especialmente a los líderes religiosos del pueblo de Dios, y los llamó guías ciegos, porque tienen ojos pero no ven. Y es que ahí es donde radica el problema fundamental de nuestra vida a causa del pecado. Uno de los efectos del pecado es que nos vuelve ciegos, nos hace ciegos. Y no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán, dice el Señor. Y Él quiere abrirnos los ojos. Y abrirnos los ojos es un gesto divino, que consiste en que volvamos a ver la vida, el futuro, a las personas, la historia, lo que acontece, lo que sucede, pero que lo veamos con los ojos de Dios, con la mirada de Dios. Cuando el Señor toma barro y con su saliva y agua moja y le unta a aquel ciego, nos da la idea de aquel acto creador original. Cuando Dios nos infunde a nosotros la luz, que es Él mismo, para que veamos la vida con los ojos de Dios. Muchos a nosotros nos tienen ciegos hoy en el mundo cuando nos manipulan con ideologías, con maneras de ver, de interpretar la vida, los acontecimientos, y no nos dejan ver con la mirada de Dios. Es nuestro mal más grande en estos tiempos. Incluso con respecto a esta pandemia que está sufriendo la humanidad, hay muchos que quieren hacernos ver las cosas a su manera. Hay muchos que quieren volvernos ciegos ante la situación y ante la amenaza evidente y clara. Abramos los ojos. Digámosle al Señor como aquel ciego del Evangelio. Que yo pueda ver, que pueda ver. Abrirme los ojos. Jesús. Aquel ciego era un ciego de nacimiento. El episodio de este cuarto domingo es todo un camino que nos tiene que llevar a Jesús. Y Él tuvo que enfrentarse a su familia en primer lugar, luego a las autoridades, luego a la misma sociedad, que le cuestionaba incluso su manera de presentar a Jesús y de ver la vida. Que el Señor nos abra los ojos en este cuarto domingo de cuaresma, para que veamos nuestra vida, veamos la historia, lo que acontece, lo que sucede, pero con la mirada de Dios, con los ojos de Dios. Eso es muy importante. Decirle al Señor, abre nuestros ojos. El Señor quiere que también nosotros seamos luz para los demás. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que viendo sus obras glorifiquen a Dios. El Señor entonces realice en nosotros ese milagro. Y pidámosle también en nuestra oración al Señor, que nos ayude a asumir con responsabilidad la situación en la que estamos viviendo hoy en Colombia y en la humanidad, a tomar conciencia y a ser responsables cada uno con nuestra actitud del bienestar no solo personal, sino el bienestar de nuestros hermanos. Que Dios nos bendiga, nos guarde, nos proteja y nos cuide de todos los males del cuerpo y del alma y abra nuestros ojos y nos ilumine con su luz divina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Altyaz. Enciéndenos con tu fuego Transformanos desde adentro Con esa llama de tu amor que nos te apaga Con esa llama de tu amor que nos abraza Gracias por ver el video.